Vámonos, hija, o sea... O sea... Bebé que te quiero verde, verde, pinta verde rama y el barco sobre la mar El caballo a la montaña, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde Con la sombra en la cintura, ella sueña su aranda verde, ojos negros, pero su cuerpo de fría, plata, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Ya, ya, yo te quiero verde Como pares quiero cambiar, caballo por tu casa, mi montura por tu espejo y cuchillo por tu manta, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde Ya, 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 yo te quiero verde Ya, 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 ya Compadre quiero cambiar Mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi ganchilla por tu manta verde Que yo te quiero verte Sí, sí, sí Que yo te quiero verte Ya, ya, yo te quiero verte Compadre yo te salime No te estás en miña amarga Cuántas veces la esperé Cuántas veces la esperaba Verde que yo te quiero verte Sí, sí, yo te quiero verte Ya, ya, yo te quiero verte ¡Gracias!